Y ya habiendo ocurrido lo anterior en el puerto, ¿qué acciones y por qué continuaron con los trabajos de construcción? La Comisión de Fiscalización del Congreso inició las investigaciones a raíz de las afectaciones de las que se acusa a la empresa Megapuerto de Chancay. Preferiría que sea el peritaje el que establezca exactamente las razones por las cuales se ha producido esta sucedencia. Querían que ingrese un geólogo muy ingeniero y les prohíben. Participó la Autoridad Portuaria, el alcalde, la empresa y el Frente de Defensa por Mediación de la Congresista Olivos. Más de 400 casas rajadas que la empresa que hace solamente resanar y dar un estipendio económico. No solo en la zona del hundimiento que hoy es noticia. 1. La Congresista Olivos solicitó a la Autoridad Portuaria Nacional los múltiples informes tras acusaciones de grandes vacíos. Y quien no hace todo eso es la APN. Enviamos un documento el 18 de mayo del 2023. Y nunca nos dieron respuesta. ¿No nos dice usted cuáles son los resultados de las 14 inspecciones técnicas del 2021? ¿28 inspecciones del 2022? Y del 2023, 31 inspecciones que tampoco nos comprometemos a hacer alcanzar los informes y las altas de todas las inspecciones que se han revisado. 2. Solicito antes de nace la revisión de los instrumentos de gestión otorgados, así como la modificación del estudio de impacto ambiental. Se revise y se modifique el estudio de impacto ambiental. La Autoridad Portuaria Nacional se haga responsable. 3. Que se revise la resolución y todos los documentos de autorización que brindaron cada una de las entidades competentes. El alcaldesa anterior otorgó licencia de construcción y ahora dicen que no puede fiscalizar, entonces ¿por qué se otorga una licencia si la ley le permite? 4. Ante Migraciones, que se realiza una investigación del ingreso de extranjeros chinos en base a motivos laborales en dicha obra. Están ingresando al distrito de Chancay y quién sabe por dónde. 5. Ante Costco Chipping, que brindan el listado del número de trabajadores chancayanos y guaralinos. También quiero que haya inversión, que Chancay sea un pueblo desarrollado, siempre respetando a la población. 6. A las entidades competentes, que exhorten a que el alcalde pueda intervenir en acciones de supervisión y fiscalización. Pero el Ministerio de Vivienda nos da, la municipalidad no puede hacer las evaluaciones correspondientes. ¿Cómo puede un alcalde representar a su población si no está inmerso, no puede ver? Creo que vivienda también desconoce, entonces exhortamos desde esta comisión. 7. A los entes competentes, que se evalúe el estudio de impacto ambiental para la protección de los humedales y la mitigación de la contaminación y o afectación. Otro de la República. Aves migratorias huyen de humedales por contaminación sonora del megapuerto. La modificación del estudio de impacto ambiental aprobado en el 2020 se ha revisado. Muchos chancayanos no querían esa empresa. Muchos sí apostaron por esa empresa. En todo caso, creo que debería de haber una mejor comunicación con la población y un mejor trato con ellos. ¿Cómo puede un alcalde?